Eres mi vida Lo que me tienes taseado Porque negar que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Es todo sentimiento De esos hojasos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida Yo no necesito ir al cielo Diz tú Sí, alma mía La gloria eres tú De esos hojasos negros De un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria La gloria está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Tizú Sí, alma mía La gloria eres tú